En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Vima, Lanza, Alertan por Medicamentos Fraudulentos, el vino regenerador, Meromacho y el Surbanta representan según las autoridades de salud del municipio un riesgo para la comunidad. Es Defensor del Pueblo Regional del Mantelena, Medio Jorge Gómez Quisaraz, habló a Enlace Noticias sobre cómo la restitución de tierras es un reto para el proceso de paz. En Los Deportes, alcalde Darío Chiverri entregó bandera de Barranca Bermeja a biciclosistas locales que van al Mundial de este deporte en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y al cierre, Organización Femenina Popular está de aniversario, con diversas actividades artísticas y culturales se celebran los 45 años de la OFP. En el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzola Doma, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver, esto es Enlace Noticias, una peligrosa banda delincuencial dedicada al homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes fue desarticulada por la policía. A los detenidos les fue encontrada un arma de largo alcance. Zulay Ucroz nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes, pues en las últimas horas las autoridades capturaron a tres personas, dos hombres, una mujer, sindicados de homicidio y extorsión en Barranca Bermeja. Las capturas se hicieron en el barrio Miraflores. A estas personas las autoridades les encontraron un fusil AK-47 calibre 7.62 con 15 cartuchos para el mismo. Las personas capturadas son individuos que se dedicaban directamente al tema de extorsión, al tema del homicidio, que estaban afectando directamente la seguridad ciudadana aquí en nuestro municipio de Barranca Bermeja. Ellos, uno era el líder, el otro era el financiero y la mujer era también la que se dedicaba a temas de extorsión y también se dedicaba también a temas de microtráfico aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Las autoridades también se indican a estas personas de participar en dos homicidios registrados en Barranca Bermeja el 14 de mayo en el barrio Bendición de Dios y el 9 de junio registrado en el barrio Provivienda. A ellos se les incautó un arma de fuego tipo fusil con una munición, unos cartuchos para el mismo. Con esta operación y con esta captura de estos individuos, la Policía Nacional está esclareciendo dos homicidios aquí en el municipio de Barranca Bermeja. El fusil AK-47 que encontraron las autoridades fue hallado básicamente en zona boscosa muy cerca donde se realizaron los allanamientos en el barrio Miraflores. Según el uniformado, según el oficial, estas personas intimidaban a sus víctimas con esta arma de largo alcance. Lo que pasa es que este tipo de bandas se dedican a lo que les salgan. Ellos en el tema del microtráfico reciben también armas de juego en parte de pago, en parte de cambio de lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas y pues no es común. ¿En el momento? Sí, claro, causa temor para la ciudadanía, pero nosotros con lo que seguimos trabajando aquí, con Policía Judicial, con Ejército, con Fiscalía, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando estos golpes contundentes aquí a estos bandidos que quieran venir aquí a delinquir a nuestra ciudad de Barranca Bermeja. En lo que va corrido de este año, la policía ha capturado 86 personas por el delito de homicidio y ha incautado alrededor de 270 armas de fuego. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando esta información en nuestra misión de las seis en punto de la tarde. Continúen ustedes, comandes del estudio. Continúan las labores de búsqueda por parte de las autoridades del cuerpo del hombre de 40 años de edad aproximadamente, que cayó en las últimas horas a las aguas del río Magdalena. El señor Orlando Obregón Saavedra, residente en el barrio Arenal, cinco hermanas tiene este muchacho. Lastimosamente, pues, en una faena de pesca, pues, al parecer cae el agua y de un golpe o algo, pues, queda inconsciente. Seguimos con la búsqueda en el día de ayer, a las altas horas de la noche, estuvimos muy pendientes en el área de Yuma, en el área de abajo hacia los muros de Ecopetrol. Lastimosamente, pues, cuando tenemos un ahogadito, pues, a las 36 horas es que él boya. Entonces, esta mañana me comuniqué muy temprano con la hermana de él, dándole ánimos, dándole, pues, paciencia en el sentido de que hay que esperar 36 horas sobre ese lapso para que el cuerpo pueda bollar. Calle, donde él cae, pues, ahí hay una corriente muy fuerte. El chorro pega ahí, ¿sí? El chorro, cuando viene de la parte de arriba del sector ahí del Don Andrés, donde es la bomba de la abuela, sobre toda esta orilla, ahí viene pegando el chorro. Como el río está abajo, entonces se marca más esa afluente. Él puede tener un lastre de aproximadamente 200 a 500 metros. El exdefensor del pueblo Magdalena Medio, Jorge Gómez Lizarazo, asegura que restitución de tierras afecta el proceso de paz. Jorge Gómez Lizarazo, exdefensor del pueblo regional Magdalena Medio, en diálogo con Enlaces Noticias, habló sobre cómo afecta la tenencia de la tierra a los procesos de paz que vive Colombia. Aprovechándose los terratenientes de la ley de víctimas en el tema de restitución de tierras, quieren regresar a sus tierras. Retomar esas tierras que los campesinos por más de 30 años han estado allí explotándolas. Ellos la abandonaron por varias razones, no únicamente por el conflicto armado, sino por ejemplo en el tema del guayabo, la abandonaron por compromisos que no pudieron cumplir, obligaciones que no pudieron cumplir inclusive con la caja agraria. Hoy sus herederos quieren regresar y de cierta manera desconocer los derechos de los campesinos. Gómez Lizarazo es apoderado de 80 familias del corregimiento del guayabo del municipio de Puerto Wilches, Santander, a quienes un juzgado de esa municipalidad le falló en contra y a favor del reclamante Rodrigo López Senado. Un juez de Puerto Wilches hizo un proceso reindicatorio sin competencia, negando todos los derechos de la defensa, violando todos los términos, haciendo una sentencia secreta que no conocieron, sino cuando ya estaban firmes los campesinos, y violando todo lo establecido en la Constitución Nacional y en el Código General del Proceso que dice que hay que proteger a los campesinos que es el sector material. Gómez Lizarazo apeló la decisión del juez de Puerto Wilches y será el Tribunal Administrativo de Santander el que defina la posesión de los predios San Felipe y Altamira. En otras noticias, más de 18 mil hogares se postularon para el programa de vivienda del municipio denominado Ciudadela Centenario. Así lo dio a conocer el director de Eduva, Devinso Gómez Martínez. El gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja Eduva, Devinso Gómez Martínez, ha informado sobre el número final de postulados al programa de vivienda del gobierno local denominado Ciudadela Centenario. Más de 18 mil familias fueron las postuladas. En este momento hay 18 mil 411 hogares inscritos y hay 49 mil 011 registros. Sabemos que se van a quedar muchas familias que verdaderamente también necesitan esto. Por eso estamos ya trabajando con el doctor Darío de dejar una perspectiva de ciudad, una proyección para que podamos nosotros aproximadamente en el terreno que tenemos ahí al lado donde vamos a ser las 2 mil familias, poder dejar nosotros ya listo como el tema de una consultoría para poder incluir cerca de 4 mil, 5 mil familias más en el frente de ese sector. Por eso empezaremos a hacer los filtros, por eso ya aquí es muy importante para Barranca, es muy importante para Eduva, para Administración Municipal, porque vamos a poder nosotros tener cada uno de sus grupos familiares, en donde encaja cada una de estas familias para ver qué oportunidades les puede dar para poder tener una vivienda. El funcionario ha resaltado la caracterización de los inscritos que representan más de 49 mil registros para este programa oficial del municipio. Y en el momento lo que nos da la plataforma y lo que nos da la fundación es este tema. Tenemos cerca de 12 mil 043 madres y padres cabezas de familia, tenemos 825 personas de discapacidad, tenemos 69 de grupos étnicos, de familias de grupos étnicos, tenemos 94 de ruta de integración, tenemos 10 mil 463 hogares de víctimas del conflicto armado, tenemos 88 población LGTBI y tenemos 691 de mayores de 65 años. Ahora el turno es para la Fundación Carvajal para que haga la preselección correspondiente. Ecopetrol informó sobre las inversiones que ha hecho en la región del Magdalena Medio en los últimos años. En comunicado de prensa, la compañía destacó que estas están representadas en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de esta zona del oriente colombiano. Ecopetrol ha invertido más de 16 mil millones de pesos en los municipios de Yondó, Puerto Huilches y Cantagallo ha anunciado Ecopetrol. Lo ha hecho en los últimos 5 años. Porque queremos compartir con ustedes la inversión que hemos tenido durante los últimos 5 años en toda la regional central, en los áreas de influencia de los campos de producción, en especial de los municipios de Yondó, Cantagallo y Puerto Huilches. Inversión que ha ascendido a 16 mil millones de pesos. Inversiones que buscan es la sostenibilidad de la región y el bienestar para nuestras comunidades. Esto básicamente ha influenciado en las necesidades que han manifestado las autoridades y las comunidades en los diferentes espacios que tenemos. Según la compañía, estas inversiones se han dado en mantenimiento de vías e infraestructura para el suministro de energía, agua potable, alcantarillado, entre otros. En los pasos a seguir son unas reuniones previas con las alcaldías, con los entes de gobierno, donde ellos presentan los proyectos donde los cuales les interesaría que el cooperador participara. Una vez definida el interés de nosotros de participar en proyectos de sostenibilidad, de bienestar hacia las comunidades, se desarrollan convenios que surten diferentes instancias de aprobación a nivel interno para poder lograr la administración y adjudicación de estos montos tan importantes. Según Ecopetrol, estas comunidades se han beneficiado además con otros convenios regionales. El gobierno local modificó el decreto 044 por el 271 en el que se establecen los nuevos horarios para el funcionamiento de clubes nocturnos, bares y discotecas. Lo cierto es que la rumba ahora estará permitida hasta las 4 de la mañana, el primero y el tercer sábado de cada mes. El artículo primero de esta norma establece que el horario de las actividades económicas en las que se ofrezcan servicios como juegos de tejo, villares, galleras, casinos y otros similares, así como sitios en los que se ofrezcan bebidas alcohólicas como salas de baile, discotecas, karaoke, bares, tabernas, cantinas, entre otras de este tipo, quedaron establecidas de la siguiente manera. Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, su funcionamiento será desde las 10 de la mañana hasta la una de la madrugada del día siguiente. Y los viernes, sábados o vísperas de festivos, la atención podrá hacerse desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del siguiente día. Entre tanto, el decreto 271 modificó que el primer sábado y el tercero de cada mes se extenderá una hora su funcionamiento, es decir que el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, así lo confirmó la secretaria de gobierno del municipio, Mayerli Ulloque. Entonces, el decreto 271 lo que hace es extender una hora más para el primer y tercer sábado de cada mes a los establecimientos como bares, discotecas, clubes, hasta las 4 de la mañana. La funcionaria aseguró que las demás disposiciones del decreto siguen vigentes. El señor alcalde despidió el decreto 271 como compromiso, lo habíamos mencionado, luego de que en el Consejo de Seguridad el mes de mayo se evidenció la disminución muy buena de situaciones de convivencia de riñas en los horarios nocturnos de los fines de semana. Reiteró que esta modificación no tiene nada que ver con el decreto 165 que restringe el tránsito de motocicletas con parrilleros los fines de semana. Dijo que esta medida se mantiene hasta diciembre próximo. La policía en conjunto con Tránsito viene trabajando en el tema, sobre todo en los barrios periféricos donde más se presenta, pero reiteramos a toda la ciudadanía cualquier queja por favor, llamar directamente a los teléfonos de la Inspección de Tránsito y Transporte y también al CAT o al 123 de la policía. El decreto 271 comenzó a regir desde el pasado jueves 13 de julio. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que acontece en la ciudad y región. Otras informaciones de su interés las puede hallar en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar, espere detalles sobre el proceso de inscripciones para la inducción a las carreras de ingeniería en la Universidad Industrial de Santander UIS. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Cron, odontología especializada. Visita cron.com.com El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Ustedes sí aprende sistemas. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas, análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora. Únicos requisitos Copia de la Cédula de Ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. La violencia en redes sociales te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de Bajemoseltono.com CDUS invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general a la celebración de sus 20 años comprometidos con la excelencia los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Barranca Bermeja. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Los jóvenes profesionales en el campo de la salud tienen una gran iniciativa. Se trata de combatir el flaquelo del suicidio. Para eso abrieron una convocatoria. Si usted quiere hacer parte de este trabajo sin ánimo de lucro, preste mucha atención a la siguiente información. Bueno, hoy estamos haciendo una convocatoria especial a todos los barranqueños que de alguna u otra manera son profesionales en psicología y trabajo social con el fin de conformar un grupo de ciudadanos por la vida y para la prevención del suicidio. Este flagelo que en estos momentos está azotando nuestro puerto petrolero no puede seguir de parte de los ciudadanos y de alguna u otra manera siendo de pronto inobservado y prácticamente no atendido. Y pues como ciudadanos nos preocupa esa situación de salud mental que está viviendo la ciudad. Por ende estamos haciendo y extendiendo la invitación a todos esos profesionales y aún también a los ciudadanos que quieran hacer parte de este grupo para que nos envíen sus datos personales, nombres completos, número de teléfono, profesión y correo electrónico a nuestro correo institucional noalsuicidio.bja.gmail.com Nosotros tenemos un objetivo primordial y es comenzar a realizar un proceso de concientización y de cultura ciudadana en nuestros barranqueños para que tomen una mejor decisión frente a las situaciones negativas que viven diariamente. Por eso se nos hace importante contar con psicólogos y trabajadores sociales porque la idea es ir generando por ejemplo una línea por medio de WhatsApp una línea de atención a casos donde estén prácticamente esos ciudadanos en riesgo de suicidarse y que esos trabajadores y psicólogos puedan atender rápidamente y voluntariamente sin de pronto tener una remuneración económica sino que voluntariamente y de corazón puedan hacer esa atención y poder prevenir esos casos que se están presentando de suicidios en la ciudad. El INVIMA lanzó alerta sanitaria por medicamentos fraudulentos el vino regenerador, meromacho y el surbanta representan según las autoridades de salud en el municipio un riesgo para la comunidad. La declaración de riesgo por parte del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en Colombia tiene que ver con que la composición legítima de estos fármacos es desconocida y según las autoridades de salud en el municipio poseen registro sanitario falso. Es que ese vino trae una etiqueta en donde revela un registro sanitario y un laboratorio fabricante que no están autorizados por la autoridad competente desde ese punto de vista el vino viene con una sustancia interna que no es conocida por el cual se presume que puede generar daños a la salud y hasta tanto no pase por los laboratorios de INVIMA y no se sepa realmente que es lo que contiene, no se debe consumir. El potencializador Mero Macho, el surfactante pulmonar Surbanta y el vino regenerador son según Carlos Rollero, profesional especializado grado 01 de la Secretaría Local de Salud en Barranca Berbeca ilegales y se consideran productos fraudulentos. Y que si en este momento lo están consumiendo y no sienten ningún síntoma por favor que suspendan el consumo y que también denuncien a las personas o los centros que están comercializándolo, ¿verdad? porque es un riesgo para la salud y la salud es un derecho público. Potencialmente lo comercializan las tiendas naturistas de la ciudad en las farmacias difícilmente porque es que está como registro de suplemento dietario. Las autoridades alertan a la ciudadanía para que se abstengan de comprar estos medicamentos y asimismo denuncien los lugares de donde tengan conocimiento los estén comercializando. Nosotros estamos haciendo el cubrimiento y las visitas de inspección sanitaria para ver si lo podemos encontrar y decomisarlo. Ese es nuestro principal llamado a la comunidad de Barranca Bermeja. De haber consumido estos fármacos, desconociendo su procedencia ilegal, se recomienda consultar al médico. Las autoridades reportaron que encontraron en el muelle de la ciudad a un menor de 14 años de edad que había sido reportada como desaparecida en la población de San Pablo Sur de Bolívar. A las aguas del río Magdalena habría caído el hombre de 40 años aproximadamente. Según algunos testigos, el pescador sufrió un dolor en el pecho que lo desestabilizó. Esta persona, de acuerdo a lo que nos manifiesta, es cerca del muelle que se encontraban pescando y nos manifiestan de que sintió un dolor fuerte en el pecho. Al parecer un infarto, de acuerdo a lo que nos dicen los pescadores que se encontraban con esta persona y que le provocó la caída hacia aguas del río Magdalena. Las autoridades activaron de inmediato la búsqueda, sin embargo, hasta el momento esta no ha arrojado ningún resultado. Bueno, inmediatamente los pescadores que se encontraban con esta persona, al parecer entre 35 y 42 años, mencionan que se encontraba con él que sintió un dolor fuerte en el pecho y cayó a las aguas del río Magdalena. Hasta el momento se desconoce la suerte de esta persona, ya se activó con organismos de rescate la búsqueda. Ellos ya, de acuerdo a sus protocolos, inician con este tema, pero ya las autoridades tienen previo aviso, no solamente acá en Barranca de Hermeja, sino en otros municipios que vamos a ver cómo transcurre, de acuerdo a la búsqueda del cuerpo de rescate, pues acá en Barranca de Hermeja. En otros hechos registrados en las últimas horas, la policía ubicó a una menor de 14 años que estaba siendo buscada en la población del sur de Bolívar. La niña estaba en el muelle de Barranca de Hermeja. Inicialmente lanza la alerta, el padre de familia, el papá llega a la estación de policía de San Pablo, informa a la Policía Nacional, desde allí se inician las articulaciones con nuestra policía de infancia y adolescencia, y de acuerdo a las características que nos dan, se logra la ubicación de esta menor en horas de la mañana. De acuerdo a lo que logramos investigar, esta menor se estaba contactando con una persona, al parecer de 17 años, de manera virtual, al parecer en Yondó, esta persona vive y quedaron de encontrarse para sencillamente ver. Según la policía, la menor llegó de la población vecina a encontrarse con un joven que le había colocado una cita por internet. De acuerdo a lo que ella nos manifiesta, que es un menor de edad de 17 años, por eso la Policía de Infancia y Adolescencia está investigando y está ahondando sobre este tema. La niña de 14 años fue puesta a manos del bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Continúan abiertas las inscripciones para el proceso de inducción a carreras de ingeniería en la seccional WIS de Barranca Bermeja. La Universidad Industrial de Santander, seccional Barranca Bermeja, continúa con las matrículas abiertas para el proceso de inducción al segundo semestre de 2017. Bueno, sí, informarle a la comunidad barranqueña que en este momento estamos en inscripciones abiertas en la sede WIS Barranca Bermeja para lo que respecta al nivel introductorio, que es ese curso preuniversitario que se convierte en un requisito para todos los estudiantes que quieran aspirar a estudiar un programa de ingeniería en esta sede regional. Entonces estamos en inscripciones abiertas para el segundo semestre. La invitación es a todos aquellos jóvenes que en este momento no hayan tomado todavía una decisión para estudiar específicamente en formación de educación superior para que tomen a la WIS como parte de su proyecto de vida y pues ingresen a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Vamos a estar en inscripciones abiertas para ese nivel introductorio hasta el 29 de julio. Toda la información acerca del trámite de inscripción, que por cierto es muy sencillo, la encuentran en nuestra página web www.wis.edu.com en el link CEDES CWIS Barranca Bermeja. Se destaca por parte de las directivas de la universidad su oferta educativa. Precisamente esas inscripciones a nivel introductorio se convierten en la puerta de entrada para estudiantes que quieran formarse en programas de ingeniería, en la modalidad de educación presencial. Nosotros en este momento, en la actualidad, tenemos siete programas habilitados que son ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería de petróleos. Son siete programas los cuales han tenido un desarrollo y una pertinencia dentro de esta región y esa es la oferta que nosotros tenemos en la modalidad presencial. La Universidad Industrial de Santander es reconocida como la más importante universidad del oriente colombiano. La personería municipal acompaña a usuaria de EPS para obtener de ella atención en planificación familiar. Gerli Ramírez es una joven de 22 años de edad la cual busca que su EPS le realice el método de planificación conocido como el Yadel, pues ésta se niega a hacerlo. Yo saqué cita en el puesto de salud de Cardales y ahí me mandaron con el ginecólogo para que me mandara el Yadel. Bueno, el ginecólogo me mandó el Yadel. Fui a autorizarlo a Endis Salud, me lo autorizaron. Después que lo tuve en las manos, me tocó que ir otra vez a Endis para que me dieran una autorización a donde me tocaba que irme, que me hicieran la inserción. De ahí yo fui. Entonces me donteraron la prueba de embarazo, pero me dijeron que no me lo podían colocar por el motivo de que Endis Salud no tenía convenio con el puesto de salud de la floresta porque va el caso que hayan ido más de dos usuarias a colocarse y Endis no quiere pagar. La solución, según Endis Salud, es que el kit de anticoncepción que ellos le entregaron Gerli lo utilice en otro lugar. Endis me dijo que no me podían solucionar nada, que era por particular. Bueno, yo me fui a preguntar por particular la Cruz Roja, me vale 140, por otra parte valen 200, entonces yo no tengo el dinero para mandármelo a colocar. Y es el colmo que Endis no va a tener eso, sabiendo que yo soy beneficiaria de él. La personería municipal estará realizando el seguimiento pertinente a este caso de salud. Con base en el nuevo código de policía nacional y convivencia, la policía tiene ahora una inspección permanente de policía. Giovanni Villarreal, en diálogo con el enlace radio de la CTV, informó sobre la atención permanente de parte de la inspección de policía a su cargo. Digamos que existe una inspección permanente, siempre va a haber un inspector de turno con un equipo de trabajo, un equipo de apoyo jurídico y otro de gestión documental. El servicio se presta los 7 días de la semana, los 24 horas del día. La entrada en vigencia plena del Código Nacional de Policía obliga a este tipo de atención las 24 horas en la inspección del Centro de Convivencia Ciudadana. Las sanciones o medidas correctivas se han venido aplicando. La salvedad que se hizo a partir de un pronunciamiento del Presidente de la República fue a propósito de las multas, donde se dijo que las multas serían pedagógicas, pero las otras medidas correctivas, por ejemplo, remoción de inmuebles, daños en inmuebles, el tema ambiental, infracciones urbanísticas, todo ese tipo de situaciones se han mantenido vigentes. ¿Qué se ha dicho? Pues digamos que el Presidente habló de seis meses que se cumplen ahorita el primero de agosto, entonces a partir de ahí pues ya se harán efectivos los cobros con cargo a multas. Esta atención del permanente es para toda el área urbana de Barranca Bermeja. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. O llame al teléfono 601-0547. Hacemos una pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar en la información deportiva les tendremos detalles sobre la entrega de la bandera de Barranca Bermeja que hizo el alcalde de la ciudad a la delegación de BMX que estará en Mundial de esta disciplina deportiva. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome punto com punto com. Electro Fair, ilumina tu vida. Electro Fair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electro Fair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio. Por la compra de dos libros del Editorial Planeta, te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Escuela de Artes Las Tablas. Abren las inscripciones de los talleres de formación Semestre B 2017. Taller de Inducción al Arte. Taller de Actuación. Taller de Arte Incluyente. ¡Te esperamos! Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Señor Agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Laser Tech Laboratorio. ¡Gracias! 12.32 minutos del mediodía. Comenzamos con la información deportiva de Enlace Noticias. Hablando del Bicicross. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, entregó de manera oficial la bandera de Barranca Bermeja a la delegación de bicicrossistas que viajarán a Carolina del Sur, Estados Unidos, a representar a nuestra ciudad en el 22º Campeonato Mundial de esta disciplina deportiva. De la delegación forman parte, además, padres de familia. La travesía mundialista la emprenderán los siete corredores barranqueños desde este jueves 20 de julio a las 8 de la noche. Por ello, el mandatario local no quería despedirse sin antes hacerles entrega del símbolo y anunciarle otros beneficios por representar a la ciudad en Carolina del Sur, Estados Unidos. Demuestra que con pocos recursos podemos hacer deporte de base, poder ir ya mundial con gente propia, con gente nuestra. Y eso nos tiene muy contentos. Es una ayuda de 42 millones, casi 43 millones de pesos. Este apoyo no lo ha entregado ninguna ciudad de nuestro país. Hemos superado todas las expectativas. Sabemos el gran compromiso que tenemos para seguir masificando y apoyando el deporte en nuestra ciudad. Ignara Serrano, Kevin Serrano, Sara Isabel García, Emily Pérez, Epifanio Vesga, Sofía Barón y Charon Mendoza, son los encargados de dejar en lo más alto del Mundial de BMX la bandera del Puerto Petrolero de Colombia. Siento mucha emoción porque yo creo que en este segundo Mundial voy a poder mejorar ese W que tengo y lograr el de W1. En esta competencia, quedar entre la W y llegar a mangas y a finales. ¿Cómo la ven? Pues la manga pues durita, pero dale duro. Muy duro, pero esto no es de días, esto viene un largo tiempo, un año, entran ganando duro para solo esta carrera. Con un apoyo de 42 millones 200 mil pesos viajarán los corredores que de ubicarse en lo más alto del podio, obtendrán premios e incentivos que hizo oficial el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry. Hay una tabla de premios muy importante para ellos, la medalla de oro 12 millones de pesos, la de plata 10, la de bronce 8 y si quedan ahí entre los 8 primeros de 5 millones a cada uno. El 22º Campeonato Mundial de BMX se realizará del 25 al 30 de julio. Entre tanto, el entrenador que viajará con la delegación barranqueña a Carolina del Sur de Estados Unidos, Luis Guillermo Ferreira, se refirió al trabajo que durante años se ha realizado con estos deportistas, quienes aspiran a dejar en lo más alto del podio el nombre del puerto petrolero. Un esfuerzo de muchos años atrás y un bonito reconocimiento por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo es un esfuerzo para con Barranca Bermeja, dado que de Santander en total vamos 14 pilotos por Santander y Barranca Bermeja es la de mayor participación, la de Barranca Bermeja es la que más le aporta al oriente colombiano. Eso se debe a un proceso de clasificación, se da válida válida al torneo nacional y pues ahí afortunadamente llevamos pilotos muy bien rankeados entre los 10 mejores de Colombia, entre los 3 mejores de Colombia o líderes del torneo nacional, entonces eso es muy importante en el momento de recibir el apoyo y el aval por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo. Somos Challenger, la manga Challenger, vamos damitas 8 años, damitas 12 años, damitas 14 y damitas 16 años. También vamos con hombres 14 y hombres 17-24, tanto en rim crucero como en rim 20. En otras informaciones deportivas les contamos que el equipo de templarios masculino de rugby tendrá un nuevo reto este fin de semana, estarán participando de interligas de esta disciplina que se jugará en la ciudad de Pereira. Ya está listo el equipo templarios de rugby masculino para el torneo de interligas que se jugará el fin de semana en la ciudad de Pereira. El torneo es a nivel nacional, es un torneo interligas donde participarán pues alguna de las ligas del rugby de Colombia, estará presente tanto Antioquia como Norte de Santander y pues Santander también. La expectativa es poder ganar este torneo y pues traernos el trofeo acá a Santander y pues poder dar lo mejor de nosotros y superar pues esta respectiva competición. Llevan semanas entrenando fuertemente para traer un triunfo en esta disciplina para la ciudad. Nos hemos venido preparando como lo primordial físicamente y también hemos hecho pues ejercicios tácticos y pues jugadas, jugadas preparadas para de pronto sorprender pues al equipo contrincante con los que nos toque. Saben que no la tienen fácil, sin embargo lo darán todo en el campo de juego. Hasta donde yo sé, el equipo con los que nos va a tocar va a ser contra Norte y contra Bogotá. Los dos equipos son muy fuertes y pues físicamente también son muy bien preparados. Este torneo Interliga se jugará todo el fin de semana, es decir, el lunes se conocerá el nombre del campeón. Se cumplen en el estadio Joaquín Barros Machuca las semifinales de los Juegos Súperate en la disciplina de softball. Con gran expectativa se juega el campeonato de softball en el marco de los Juegos Súperate. Estos encuentros han logrado diversión e integración entre los colegios del Puerto Petrolero. El nivel pues normal, no digamos muy bueno ni muy malo, pero un campeonato normal con seis equipos, seis colegios que participaron, donde se ha visto que las vacaciones que se perdieron los niños pues siempre dieron un traste con la preparación de eso. No son fáciles de jugar, pero tampoco son difíciles. O sea, tienes que estar concentrada y jugar como está segura. Hay algunas amigas que tienen amistades con otros colegios y ahí nos hemos visto todas y hemos jugado. Con estos partidos se busca encontrar el nuevo semillero femenino de esta disciplina en la ciudad. Lo positivo es que nazca un semillero para el softball femenino, que las niñas a medida que vayan basando se vayan siguiendo más colegios, que haya más participación y que el nivel vaya subiendo. Los entrenadores de estas chicas también sueñan con que sus equipos continúen en el nivel en el que están. Pues las niñas consagradas siempre en su deporte, a pesar que las dificultades de las canchas allá, el entrenamiento, pero enamoradas de su deporte y han metido la ficha desde el comienzo de año. Las expectativas es continuar aportándole al deporte de la pelota caliente nuevas figuras. Es un semillero. La Liga de Santander está ahorita promoviendo un torneo municipal, gracias a las escuelas de formación del INDERMA. Ese semillero aporta mucho para esos torneos. Los equipos opcionados para llevarse el campeonato de este año son el del Corregimiento del Llanito y el Colegio Rosario. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes. Hacemos una nueva pausa en las noticias. Al regresar en instantes, espera información sobre las actividades de aniversario que tiene programadas la Organización Femenina Popular, OFP. Ya volvemos. Electrofair es garantizar calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Una gota de agua puede hacer mucho. Cuidémosla a todos. Bañémonos en menos tiempo. Usemos menos energía. Lavemos solo lo necesario. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por la preservación del medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Vamos a lo ver. ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Con diversas actividades culturales se cumple acto especial con ocasión de los 45 años de la Organización Femenina Popular. Cinco son los años que cumple este miércoles la Organización Femenina Popular. Yolanda Becerra, reconocida dirigente de esta entidad, destacó lo que ha sido la historia de la OFP. La Organización Femenina Popular hoy está cumpliendo 45 años de proceso social y político en la región y en el país. Todos y todas conocemos la historia de la organización, que es una organización de base y a la vez es una propuesta de movimiento de mujeres. Que ha vivido cinco etapas en sus 45 años de proceso. Tu primera etapa que fue la etapa de origen, donde nació desde la diócesis de Barranca Bermeja, la pastoral social, en 1972. Y en 1986 inicia un proceso de autonomía que se separa de la diócesis de Barranca Bermeja como un proceso maduro políticamente. A la celebración de este aniversario de la Organización Femenina Popular asiste una delegación española que se une a la labor que cumple la OFP. Pues nosotras somos de la Plataforma Unitaria contra la Violencia de Género de Barcelona, España. Nosotras estamos colaborando con ellas, con solidaridad con el pueblo colombiano en Barcelona. Estamos transmitiendo todo lo que es el proceso de paz allí. Lo vivimos también de una manera emotiva porque hemos estado luchando muchos años junto con las de la oficina, la OFP, para poder realmente conseguir los derechos de las mujeres. La Organización Femenina Popular con ocasión en esta especial fecha ha previsto una programación artística y cultural a cumplirse en el auditorio de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. La celebración en tres momentos. Un momento que es un acto memorial con invitados e invitadas que han caminado con nosotras en las distintas etapas, en los distintos momentos, para hacer un recorderis de qué ha pasado, cómo hemos hecho el trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la defensa del territorio y por la paz. Una rueda de prensa se ha cumplido en la mañana de este miércoles para informar sobre lo que será la celebración de los 45 años de la OFP. Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de irnos, les recuerdo, como siempre, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la Avenida 36. Los esperamos de nuevo muy puntuales, 6 de la tarde, para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región. Gracias por la compañía y que tengan todos una feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.